Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo de Yoyo Fernández. En esta ocasión desde Antargos Genome, Genome 318, pero no vengo, no vengo a hablar de Antargos ni de Genome, vengo a hablar de otras cosas. Hoy quería enseñar o enseñarles, mejor dicho, un cliente de Twitter que para mí a día de hoy, y se lo está ganando a pulso con cada nueva versión, es el mejor cliente de Twitter que ha habido, que existe en Linux o en Genio Linux. Se trata de corribir un cliente en Twitter hecho en GTK, para entornos GTK, y bueno, si vosotros estáis en KD en Plasma y lo queréis instalar y conseguís que se vea bien, pues nada, en vosotros mismos, ¿no? Yo lo uso en GTK. Bueno, este cliente Twitter se acaba de actualizar hace bien poco a su versión 1.2, versión estable, y trae algunas interesantes y buenas novedades que vamos a resaltar así por encima, lo más destacable, ¿no? La más vistosa, la que antes salta a la vista, es la barra de herramientas, ahora viene arriba, antes estaba en el lateral, perdón, en el lateral izquierdo, ahora viene arriba, como veis, el timeline, tenemos lo que viene a traer cualquier cliente medio decente o decente cualquier cliente Twitter, ¿no? Las menciones, los favoritos, es decir, os marca lo que habéis picado favoritos, los mensajes directos o mensajes privados, también lo tenéis ahí al alcance, me vais a permitir que no lo abran, ¿no? Porque son privados los mensajes que tengo ahí. ¿Qué más? Las listas, no, realmente nunca he usado las listas en Twitter, ni tampoco sé cómo se usan, es una cosa que no he usado. Los filtros y búsqueda para buscar, ¿no? También, aparte de esto, ahora viene optimizado para pantallas HDPI. Si tenéis una pantalla como la mía normalita, pues no vais a notar mucho, pero si tenéis una pantalla alta resolución, esta pantalla bonita, bonita y grande, bonita, seguramente, seguramente la notaréis. También influye que yo estoy usando el tema GTK Arc y ese tema ayuda a que el cliente se vea bien. En otros temas, por ejemplo, en Ubuntu se ve peor, en el tema por defecto de Ubuntu se ve muy feo, porque el tema de Ubuntu es muy feo, pero si lo cambiáis a Numix, pues se ve mucho mejor. Pero mejor, mejor, donde mejor se ve sin dudas en el tema GTK. En el tema GTK Arc. Otra de los grandes cambios, ahora los vídeos se abren con una especie de previa, de barrido, ¿no? Se abren en una segunda ventana. Las imágenes se abren también en tamaño real. Vamos a picar, por ejemplo, esta. Ahí tenéis esa imagen. Vamos a ver si encontramos un vídeo. ¿Este quién es? No lo sé. Y... Uy, dice que está detenido. Vamos a dejarlo entonces ahí nos meto. Vamos a ver si vemos un vídeo, un vídeo que sea importante, ¿no? Para ver cómo se abre, para mostraros el efecto de... el efecto del barrido, ¿no? El efecto de la apertura de vídeo. Tenemos por aquí, tenemos por aquí, tenemos por aquí. Vamos a seguir para abajo, para abajo. Aquí tenemos un vídeo. El de Satya Nadella. Es decir, hoy por lo que se ve había una especie de cainote de Microsoft. Y bueno, están que saltan. Vamos a picarle. Ahí veis un segundo apenas, pero se nota como al picarle, como la... como al abrir el vídeo se nota ese barrido, esa... esa presentación, ¿no? Y bueno, esto es algo que creo que no lo hace el cliente de Mac OS X y el cliente de Twitter, no sé, no recuerdo, pero el cliente de Mac OS X sí lo recuerdo y me manda a abrirlo en el navegador web. Pues es algo realmente interesante. ¿Qué más? Podemos... podemos citar como en el cliente oficial. Vamos a ver si yo sé dónde se cita. Responder. Responder, cancelar, enviar. Aquí no es. Cancelar, escribir tweet. Esta flechita, ¿para qué será? Para citar, efectivamente. Podemos responder citando como el cliente oficial. Además, ahora cuando escribimos un tweet y lo llenamos de imágenes, aquí agregar imágenes, podemos cancelar el envío. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno, aparte de eso, por ejemplo, vamos a entrar en este tweet. Picamos aquí, nos lleva a la fuente, al navegador web, retuitear, marcarlo como favorito, responder o responder citando. ¿Qué más novedades? ¿Qué más novedades? Los favoritos, como habéis visto, ahora se muestran en un corazoncito, ya eso ya lo he dicho antes. El envío de mensajes es cancelable. El diálogo de selección de archivos. La ventana de redacción ahora permite seleccionar archivos 3 megas. Estoy leyendo por aquí porque me he apuntado a una pequeña chuletita para ver si empiezo a hacer las cosas bien. Estoy aprendiendo del gran maestro Genofonte, de verdad que lo admiro. Hace unos vídeos tremendos, una profesionalidad envidiable para mí, que yo me temo que nunca llegue a su nivel, pero bueno, explico yo así un poquito, un poquito como yo me voy entendiendo. Los vídeos de Instagram, como dije antes, ahora se muestran, se muestran de manera correcta. Y ahora tenemos un nuevo cuadro diálogo de preferencias. La veis por aquí, vamos a minimizar esto. Tenemos el cuadro de preferencias, opciones a marcar y desmarcar, desplazar automáticamente a cargar nuevos tweets, lo que yo tengo hecho para que me cargue el timeline. Tenemos por aquí activación doble clic. Eso realmente no sé, no sé para qué es. Estaba desmarcado, desmarcado, lo he dejado. En el cuadro notificaciones, para que nos mencione, nos notifique las nuevas menciones y para los mensajes privados, marcado por defecto, los tweets, ahora avataras redondos, eliminar hashtags posteriores, no sé para qué es, estaba desmarcado, desmarcado, lo he dejado, eliminar enlaces y que ocultar contenido inapropiado. Viene en inglés. Veis que algo viene en inglés, otro en español, que la traducción todavía no está completa del todo, pero a grandes raros sí está completa. Y en fragmentos tenemos para enviar estas cositas, estos dibujitos chulitos de la gente friki, que yo no lo he usado porque tampoco sé cómo se usa, pero bueno, ahí está. Y bueno, como veis, es un cliente Twitter de bella factura, de bello diseño, ligero, ahora más que antes porque se ha optimizado. Antes ya, como dije al principio, ya no cargan caché, el disco, todo avatar, el timeline, qué es cierto, qué es lo otro. Se mueve verdaderamente muy rápido, hecho en falta, hecho en falta que cuando, que se pueda cerrar y se quede aquí arriba, en los iconos del panel del sistema, que se quede ahí en segundo plano, no se queda, si lo cierras, se cierra del todo y hay que minimizarlo para tenerlo aquí. Y bueno, pues bueno, pues eso supongo que lo implementarán en un futuro, ojalá, ojalá. Instalación. Pues la instalación podemos ir a su, a su, a su página web, corevir.baeder.org, y si vamos a su sitio en Jiju, ahí vemos cómo se instala pues para distribuciones genéricas y cómo instalarlo desde, desde la propia fuente. Pero tenemos opción de gente, gente que lo, que lo compila para, perdón, gente que lo prepara para distribuciones. Ubuntu, a partir de 15 días, porque corevir 1.2, estoy hablando de corevir 1.2, hay corevir 1.1 y el 0.9, versiones inferiores, pero este 1.2 requiere de genómetras 10, 16 en adelante. Entonces, si lo queremos ir en Ubuntu 15.10 para arriba, podemos instalarlo desde el amigo Pandajin de Ubuntu Hanbok, lo tiene en su PPA, que siempre a cada nueva versión lo compila y lo sube a su repositorio PPA. Y aquí tenéis todas las instrucciones, todos los enlaces de paquetes de instalación los dejaré tanto en el vídeo de YouTube como en el artículo que posiblemente publique en mi blog salmorehockey.com. Y aquí lo tenéis, si no queréis agregar el repositorio, entráis aquí abajo donde está su propio repositorio y dependiendo de vuestro Ubuntu 16 o 15, aquí tenéis, por ejemplo, para Trusty, no para Vivid, pues el 1.1 y para Trusty el 0.9, que ya serían más antiguos porque no soporta, por ejemplo, Trusty el GTK 3.16. Para bajar un simple paquete, picáis las flechitas y os bajáis el paquete de manera individual y ya está. Pero si estáis en Ubuntu 16.04 Senial, que actualmente está en beta, o en Debian Testing, os recomiendo este que yo he instalado. Yo puse el de Pandajin, pero tenía un problema de que no podía escribir tildes. No me salen las tildes. Y sin embargo he probado el de Debian Testing, que viene ya en propios repositorios oficiales, el Corevir 1.2. Sí. Entonces yo recomiendo para Ubuntu, yo lo he probado en Ubuntu 16.04 Senial. En Ubuntu inferiores no, porque no los tengo. Entonces, os vais a este repositorio de Debian Testing, os dejaré también en el blog y en la descripción de YouTube, y os bajáis el punto de vuestra arquitectura, aquí vais todas las soportadas por Debian, y os lo instaláis desde aquí, desde el punto de ad. Este va perfecto en español totalmente, permite poner tildes y tal y cual. Se ve que aquí se ha compilado de manera correcta, y si ha subido el binario, pues es correcto, ¿no? Esto es para Debian Testing. Para Debian estable 8.3 Jessy, no. No sirve porque hay algunas dependencias que no se satisfacen y que se rompen. Entonces, no. Para Debian Testing habría que usar la versión 1.1, que si la encuentro la dejaré también por el blog. Arlinux y derivadas. Arlinux y derivadas, como siempre, en AUR, en el repositorio de los usuarios. Ya sabéis, AUR lo podéis visitar con YAUR y aquí está, 1.2, compilación 2. Y nada más, así de fácil, para Fedora, OpenSuite, todo eso, no me preguntáis por qué Distros RPM estoy perdido. Estoy muy, muy perdido en ese sentido. Hace tiempo que no pruebo Distros RPM. La verdad, no sabría deciros, ¿no? Supongo yo que estarán repositorios comunitarios o alguien los haya subido, compilado, no lo sé. Y nada más, amigos, si queréis un cliente Twitter, Paradins, de que de verdad cumple, que de verdad, de verdad es muy bueno y yo diría mejor que el cliente oficial. No te atragas la inmensa publicidad que tiene el cliente oficial. Sí, entiendo que tienen que hacer negocio, que es un negocio, tienen que meter publicidad para, no solo para vivir, que para vivir tiene, sino para hacer negocio, pues sí, pero que yo no, sabéis que no soporto la publicidad. Pero en este cliente estáis libres de publicidad, un cliente ligero, bonito, de bonito aspecto. Y bueno, y que, y que, y que podéis instalar en cualquier distribución Linux que lo soporte. Ya sabéis, a partir de GTK 316, 316 hacia arriba. Yo estoy en 318. Y realmente, pues, merece la pena, merece la pena probarlo, porque dentro de los clientes Twitter para Linux, y yo he probado muchos, os puedo, no voy a decir asegurar, pero sí que casi, casi, casi confirmar que este es el mejor cliente que vais a encontrar para Linux. Nada más, amigos. Espero que os sirva esta mi recomendación y nos vemos en otro vídeo.